Siempre sale con sus amigas Y yo loco por verla arriba de mí Voy a salir a buscarte Aunque no quieras amarrarte Tú sabes que yo voy a darte Tan rico que ya no me compartes Voy a salir a buscarte Aunque no quieras amarrarte Tú sabes que yo voy a darte Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya, tan rico que ya Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya, tan rico que ya Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya, tan rico que ya Tan rico que ya no me compartes Todo lo que dicen de ella Para mí es la más bella Una, dos o tres botellas Ya llegamos a las estrellas Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte En la cama a abrazarte Con otro voy a darte Voy a salir a buscarte Aunque no quieras amarrarte Tú sabes que yo voy a darte Tan rico que ya no me compartes Voy a salir a buscarte Aunque no quieras amarrarte Tú sabes que yo voy a darte Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya, tan rico que ya Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya, tan rico que ya Tan rico que ya no me compartes Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte En la cama abrazarte Encuentro yo a ti Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte En la cama abrazarte En cuatro voy a darte Voy a salir a buscarte Aunque no quieras amarrarte Tú sabes que yo voy a darte Tan rico que ya no me compartes Voy a salir a buscarte Aunque no quieras amarrarte Tú sabes que yo voy a darte Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya, tan rico que ya Tan rico que ya no me compartes Tan rico que ya no me compartes En la cama abrazarte Tan rico que ya no me compartes 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 Gracias.